Muchas gracias por la introducción y un saludo especial a todos los directivos de ACP, Campetrol, ACIPED, ACIEM y los demás patrocinadores de este evento y por supuesto a todos los asociados y demás asistentes que están acá. Quisiera pedir ayuda con la presentación, me confirman cuando ya esté en la pantalla. Antes quiero disculpar en primer lugar al señor ministro Diego Mesa, quien en este momento se encuentra en el departamento de San Andrés, viajando entre San Andrés y Providencia, atendiendo la emergencia por el paso del huracán que afectó a estas islas y yo me encuentro aquí en Cartagena también coordinando un poco la logística de las cosas que hay que adelantar y de las labores que hay que gestionar desde aquí, desde el continente hacia la isla y por supuesto también las afectaciones que sufrió la ciudad de Cartagena, con quien de parte de ustedes he recibido una muy generosa llamada de solidaridad de muchas de las empresas de parte del gremio, de los gremios que ustedes representan y por supuesto ya hemos recibido unas ayudas muy concretas y señales de solidaridad con la población del departamento de San Andrés y particularmente la isla de Providencia. Me gustaría un poco que me dijeran, que me confirmaran allá en la base del evento si están viendo mi presentación. Perfecto, entonces como estoy en un lugar que no puedo controlar la presentación, si quieren les voy diciendo a medida de que podamos ir avanzando, les pediría ese favor porque yo no la puedo ver aquí en la pantalla. Perfecto, listo. Entonces digamos que lo que queremos hablar hoy, aquí tenemos ya pues digamos en la primera diapositiva donde estamos hablando de la reactivación económica mundial. Nosotros estamos apalancando esa reactivación económica con base en tres ejes, si quieren seguimos adelante en la próxima por favor. Nosotros estamos apalancando esa reactivación económica en Colombia con base en tres ejes. El primer eje es la creación de empleo. Un segundo eje que tenemos es el crecimiento económico y un tercer eje que nosotros tenemos es la sostenibilidad energética y la resiliencia. Nosotros para eso estamos promoviendo una serie de medidas que impactan directamente en todo lo que es el sector eléctrico, en el sector transporte por supuesto. Esto tiene un enfoque además de revisar cómo perciben esta reactivación los hogares colombianos, las industrias, todo el sector de combustibles líquidos y por supuesto la innovación. Bueno, digamos esto no, esto se compadece con toda la tendencia que tenemos a nivel internacional donde se han promovido distintas políticas y medidas para revisar los temas energéticos. Y nosotros hemos establecido estos tres ejes que por supuesto en el sector de energía y cuando digo energía me refiero tanto al sector eléctrico como al sector de hidrocarburos que por supuesto es fundamental para nosotros. Es la columna arterial de la reactivación económica, ya lo vamos a ver más adelante con una serie de proyectos y nosotros incentivando esto con una serie de medidas que nos van a ayudar a sacar adelante esto. Por favor adelante con la siguiente diapositiva. Ahí les pediría que si por favor avanzamos. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí tenemos entonces la importancia de nuestro sector. Nosotros tenemos un sector minero energético que es clave para la reactivación económica de Colombia. Entre los sectores de minería, hidrocarburos y energía eléctrica y los sectores de servicios públicos sumamos el 12 por ciento del 12.7 por ciento del PIB nacional repartido ese primer 7 por ciento en los sectores de minería hidrocarburos y en 5.7 por ciento en el resto de los sectores en los sectores de servicios públicos. Recordemos que la renta petrolera establece es el 12 por ciento de los ingresos de la nación y representa, digamos, los sectores minero energéticos representaron el 34 por ciento de la inversión extranjera directa y el 56 por ciento de nuestras exportaciones. Esto, digamos, entre 2018 y 2019, donde el sector minero energético creció el 21 por ciento. Ahí entonces tenemos aquí más adelante que ya en la en la diapositiva que estamos viendo en pantalla que la la nosotros a partir de la crisis que se ocasionó por el COVID diecinueve. Tenemos una oportunidad económica y una coyuntura especial para poder tener una reactivación mucho más justa, mucho más sostenible y digamos que esté mucho más adecuada con todo las necesidades que tienen el ciudadano y por supuesto también las industrias y que son fundamentales para la generación de empleo. En esos cuatro ejes nosotros hemos establecido entonces para este para atender esta pandemia establecimos en primer lugar un enfoque muy claro en energías renovables y en nuevas fuentes de energía. En segundo lugar, un tema de seguridad energética, donde por supuesto vamos a hablar mucho más adelante. El doctor Germán ya lo mencionaba en su intervención, todo el tema de nuevos temas exploratorios de los proyectos pilotos de investigación integral y por supuesto todo el plan que tenemos nosotros con el abastecimiento de gas combustible. El tercero, un tema de movilidad sostenible y cuando hablamos de movilidad sostenible y cuando hablamos de movilidad sostenible es importante enfocarse que no es solamente movilidad eléctrica. Nosotros ahí tenemos un punto muy importante que es todo el tema de mezclas de combustibles, todo el tema digamos de auto GLP que hemos posicionado en los últimos en las últimas semanas con la resolución donde definimos la cadena de agentes de este mercado. Y por supuesto todo un tema de diversificación minera donde estamos tratando de sacar adelante unos proyectos estratégicos en minería y esos proyectos estratégicos en minería nos van a ayudar a diversificar esa canasta. Adelante por favor. Entonces ahí quisiéramos poner muy claro sobre la mesa cuáles son los incentivos que nosotros establecimos para la reactivación. Entonces teníamos ahí por un lado el pacto por Colombia, pacto por la equidad, nuestro plan nacional de desarrollo y teníamos un ambiente y creamos un ambiente regulatorio digamos muy propicio para el desarrollo no solamente de energías renovables sino también de proyectos de infraestructura en nuestro sector. Lo primero establecimos una obligatoriedad de comprar entre el 8 y el 10 por ciento generada con fuentes renovables no convencionales por parte de los comercializadores de energía. Establecimos un tema para el desarrollo de todas estas tecnologías de transferencias eléctricas a las comunidades. Estamos próximos a sacar ese decreto consulta previa y definitivamente esto va a ser fundamental para obtener esa licencia social tan importante que necesitamos de las comunidades para todos los proyectos de nuestro sector. Y establecimos digamos más adelante el complemento a lo que es la ley 1715 de energía renovable en nuestro sector que es la deducción del 50 por ciento del impuesto de renta durante 15 años en inversiones en fuentes alternativas y la exclusión automática de IVA en la adquisición de paneles solares y otros elementos necesarios para la generación de energía solar. Y además de eso finalizando el año 2018 ustedes saben se aprobó la ley de crecimiento donde se incluyó una disminución gradual del impuesto de renta establecimos el descuento de la totalidad de IVA por activos fijos reales y productivos y establecimos el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio y el grámen a los movimientos financieros que se pagaron para los años o que se empiezan a pagar desde los años 2000 que se empezaron a pagar desde los años 2019 hasta 2021 y a partir de 2022 el descuento se va a hacer del 100 por ciento. Adelante por favor. Ahí teníamos entonces tal vez además de esto para la reactivación la reforma más importante como lo han dicho ya lo han reconocido muchos de los parlamentarios lo ha reconocido el presidente Duque y así lo hemos presentado nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía donde esto ha sido un logro multisectorial donde tuvimos participación del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Departamento Nacional de Planeación y por supuesto del Ministerio del Interior porque fue una consulta previa histórica la primera consulta previa totalmente virtual que realizamos de una ley con todas las comunidades a nivel nacional negras, indígenas y ROM donde aprobamos la reforma al sistema general de regalías donde quiero destacar ahí los cinco puntos que seguramente están viendo en la diapositiva que se está presentando en este momento donde el primero pasamos, devolvimos a las regiones productoras esas asignaciones directas donde en el régimen anterior tenían un 11 por ciento, ahora pasan otra vez al 25 por ciento duplicamos esas asignaciones directas, mantuvimos el tema de inversión regional para proyectos que tengan un alcance más allá del territorio de un municipio y que los municipios más pobres puedan recibir recursos con base en el índice de necesidades básicas insatisfechas que pasan del 10.7 al 15 por ciento, vamos a destinar por primera vez un 5 por ciento de los recursos para la conservación del medio ambiente, tenemos además regalías para todo el tema de infraestructura educativa que van a ser muy importantes para el despliegue de ese tipo de infraestructuras y tenemos una asignación mayor para los recursos de ciencia y tecnología que antes tenían 9.5 por ciento y ahora van a pasar del 10 por ciento y aquí pues digamos queremos ser muy enfáticos que esta reforma del sistema general de regalías y todas estas condiciones que nosotros hemos puesto en el proyecto de ley y que han sido aprobados en conjunto con el Congreso de la República pues no serían posibles si el sector minero energético no tiene un desarrollo claro y no tiene digamos unos incentivos de producir absolutamente claros que son los que nosotros decimos que las regalías son un elemento clave para el cierre de brechas sociales y yo creo que eso se traduce en el efecto que tiene un sector como estos en la economía entonces podemos seguir adelante por favor además de esto que nosotros estamos revisando en el sistema general de regalías pues estamos comprometidos con la reactivación con 33 proyectos que hemos priorizado que representan mucho muchos recursos a la economía algo similar a los 36 billones de pesos en inversión y alrededor de 54 mil empleos ahí tenemos 24 proyectos de energía eléctrica donde estamos incluyendo además los proyectos de transmisión estamos incluyendo los proyectos de energía renovable que están incluidos en las subastas estamos incluyendo los 8 proyectos de minería y los 7 proyectos de hidrocarburos que son dentro de los que contamos los proyectos offshore por más de 1.9 billones de dólares en inversión y que van a generar más de 300 empleos directos ahí digamos como para aterrizar un poco la intervención en el tema de hidrocarburos entonces pues queríamos como presentarles a ustedes cuáles son esos ejes estratégicos que seguramente nos han escuchado en todas las intervenciones del ministerio del ministro mesa y nuestras donde hemos enfocado cuatro ejes estratégicos para el desarrollo y para que este sector de hidrocarburos continúe impulsando al país y ahí quiero mencionar esos cuatro puntos que son el desarrollo de la exploración y la producción costa afuera la promoción y la exploración de los yacimientos continentales las tecnologías de recobro mejorado y por supuesto todo el tema de los proyectos piloto para decidir si es viable el desarrollo de los yacimientos no convencionales entonces ahí podemos seguir más adelante por favor en el proceso para todo esto hemos desarrollado digamos dos temas que son el proceso permanente de asignación de áreas nosotros en 2019 con la ANH ya desarrollamos dos ciclos de ese proceso donde obtuvimos como resultado 26 bloques asignados por cerca que van a generar cerca de 940 millones de dólares en inversión en octubre empezamos ese tercer ciclo y obtuvimos ofertas por cuatro áreas con una inversión estimada de 40 millones de dólares esperamos desarrollar un cuarto ciclo en 2021 iniciando 2021 y por supuesto nosotros con todo el tema de offshore expedimos toda la regulación de exploración y producción de de yacimientos offshore ya en 2019 habíamos con la ANH expedido el contrato y ampide costa afuera que lo dejamos listo en febrero de 2019 y tenemos cinco nuevos contratos firmados con inversiones que representan 1.9 millones de dólares para iniciar esa campaña exploratoria en 2021 entonces seguimos nosotros trabajando en esos incentivos para acelerar el desarrollo de los descubrimientos en la campaña de de la campaña exploratoria y pues ya están en firme comentados y creo que han sido de muy buen recibo los reglamentos que nosotros hemos expedido para la reglamentación técnica para los temas de exploración y producción nosotros en ese punto de costa afuera si quieren seguimos adelante con la siguiente tenemos un potencial muy importante en el tema de costa afuera y creemos que esto es una una oportunidad muy grande que tiene el país no solamente pues en el desarrollo de esos yacimientos sino en toda digamos el desarrollo asociado que hay en la costa caribe colombiana para que las ciudades y los puertos se conviertan en un clúster regional de servicios en materia de hidrocarburos ahí quiero mencionar sigamos adelante por favor que en 2021 nosotros vamos a tener y ahí profundizo un poco en 2021 una nueva campaña o una nueva campaña exploratoria ahí ya tenemos noticias de que de que Chevron y Novel Energy van a realizar perforaciones en 2021 en el en el en el en el en el en el bloque Col 3 ya hay una unión entre Ecopetrol y Shell donde van a desarrollar nuevos pozos exploratorios y y y lo que queremos es que Oxy se mantenga activo en en los bloques offshore que 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 ya mantiene de en el bloque Gran Col entonces ahí podemos seguir adelante por favor tenemos por supuesto el tema de de yacimientos no convencionales impulsando todo en toda la iniciativa que hemos tenido a partir de las recomendaciones de la comisión de expertos acerca de los proyectos pilotos de investigación integral esto definitivamente nos va a permitir aumentar el horizonte de autosuficiencia energética que tenemos en el país y aumentar tanto el potencial que tienen las cuencas del Valle Medio del Magdalena y de las cuencas Cesar Rancherías en materia de crudo, 4.500 millones de barriles de crudo para el primer caso que es la cuenca del Valle Medio del Magdalena y 2.400 millones de barriles de crudo para el caso de la cuenca Cesar Ranchería, así como de 29.7 terapias cúbicos día en el caso de la cuenca del Valle Medio del Magdalena y 9.9 terapias cúbicos de gas en el caso de la cuenca Cesar Ranchería. Nosotros ahí ya hemos adelantado toda la institucionalidad, estamos en el proceso de revisión de la regulación de la resolución técnica por unos procesos de ajuste que hemos conversado con toda la industria y que han sido discutidos ampliamente. Ya tenemos la institucionalidad conformada con el comité evaluador, sus miembros independientes por parte de la academia, por parte de la sociedad civil y tenemos por supuesto, digamos ya toda la resolución social, toda la regulación social y ambiental definida para empezar, esperamos que las primeras perforaciones al inicio del 2021 y pues el tema contractual como ya lo hemos venido comentando en los diferentes foros y en las diferentes discusiones que hemos tenido con la industria y con la sociedad civil pues ya está definido por parte de la NH. Adelante por favor. Seguimos ahí entonces cerrando este ciclo, digamos del detalle y del zoom que queríamos hacer particularmente en la respuesta de reactivación que nosotros tenemos a partir de la pandemia con todo el tema de la diversificación de la oferta de gas del país. Tenemos ya un plan de abastecimiento de gas asegurado y adoptado por parte del Ministerio de Minas y Energía, formulado por la Unidad de Planeación Mineroenergética con ocho proyectos donde incluimos una segunda terminal de regasificación ubicada en la costa pacífica con una capacidad de regasificación de 400 megapíes cúbicos, millones de pies cúbicos día y una capacidad de almacenamiento de 170 pies cúbicos de LNG. Nosotros esperamos aperturar este proceso ya próximamente y adjudicarlo en el primer trimestre de 2021 y estamos en todo el camino con la Comisión de Regulación de Energía y Gas para poder definir todo ese esquema de Tarifación que yo sé que ha generado un interés especial en el sector y por supuesto de quién va a recibir los beneficios y eso nosotros nos encargaremos de revisarlo en la Comisión de Regulación. Ahí sigamos adelante por favor. Teníamos además esto digamos como todo en la medida de la reactivación. Antes de la pandemia teníamos unas situaciones bastante digamos una visión inicial de 2020 bastante optimista del sector donde la producción en crudo podíamos cerrar el año en 900 mil barriles día con un precio esperado de 67 dólares por barril. Esto pues digamos debido a la pandemia no fue posible cerrar el año así y tuvimos que adoptar una serie de medidas donde gracias a ello pues pudimos recuperar toda la actividad en gran medida la actividad de sísmica y los pozos y la perforación de pozos exploratorios donde más o menos podemos decir que vamos a cerrar el año con una producción esperada entre los 750 mil y 800 mil barriles día y con un precio esperado por barril cercano a los 45 dólares por barril. Nosotros sigamos adelante por favor queríamos destacar las tres medidas claves que nosotros hemos tomado para la recuperación del sector en materia a partir de la crisis del COVID-19 en primer lugar establecimos con la ANH dos acuerdos principales el acuerdo 002 y el acuerdo 004 en el primero establecimos la flexibilización y ampliamos los plazos de las etapas de exploración y las declaraciones de comerciabilidad la ejecución de programas de evaluación y flexibilizamos la reducción de garantías y en el acuerdo 004 permitimos diferir el pago de la producción hasta por seis meses dependiendo de las condiciones del precio internacional. Además de eso tomamos unas medidas tributarias donde ampliamos el plazo del impuesto para el pago del impuesto de renta hicimos todo el tema de la devolución automática del IVA a partir del decreto 535 y estamos ya finalizando las discusiones con el Ministerio de Hacienda para establecer un nuevo certificado de reembolso tributario para preservar las reservas y la producción. Ahí podemos seguir adelante, quiero destacar entonces con esto y con esto quiero cerrar que nosotros el esquema que tenemos desde la política pública del Ministerio de Minas y Energía es un esquema de portafolio y ahí en esa última diapositiva podemos ver cómo conviven un campo petrolero, un parque de energías renovables y un campo, digamos un cultivo de palma donde se producen los biocombustibles en este país que también son energía renovable y que mezclamos con nuestros combustibles fósiles y ese es el mensaje que nosotros al final del día queremos dar. Creemos que todos estos sectores tienen que convivir, los necesitamos, necesitamos todo esto para nuestra matriz energética, todos son complementarios y ese es el mensaje que nos queremos llevar, creemos que todos son muy importantes para la reactivación y en eso estamos trabajando. Con eso quería cerrar un poco con esa imagen y bueno, pues agradezco mucho entonces el espacio que me han dado acá y nuevamente mil disculpas por no poder atender esto desde el Ministerio de Minas y Energía con el ministro pero ya expliqué cuál es la situación y espero que haya sido productiva la intervención que ha dado.